Yoraku Itunyoshi, Nur Amigo, Marcelino Ángel, Daño Santiago Petlacala, Huacuyani, Chica y Cerveza Lojani, hui! Iñalos y Casiú, Cónica y Casiú. Iñalos y Casiú, Cónica y Casiú. Iñalos y Casiú, 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 Casiú. Iñalos y Casiú, 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 Casiú. Iñalos y Casiú, 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 Casiú. Iñalos y Casiú. Iñalos y Casiú, 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 Casiú. Iñalos y Casiú, 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 Casiú. Con ni kubi kashin, kamasuka ni wa shi Con ni kubi kashin, kamasuka ni wa shi Sarani tu mingaki, sayushi yushakui Sarani tu mingaki, sayushi yushakui Tu kuchika yamana, kamayu shi yo 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 Sarani tu mingaki, sayushi yamana, kamayu shi yo Tu kuchika yamana, kamayu shi yo Sami kuchisha yamana, kamayu shi yo Nati kubi yo Tu kuchisha yamana, kamayu shi yo A tu nico viayu, ser nico yusatau ¡Suscríbete al canal!